Bueno aquí estoy en mi troca, yo pensaba que tenía un problema lo que sería delante y pues cada vez que yo frenaba había un ruido, pues ahorita sin querer ayer problema y no estaba donde yo lo andaba buscando, qué tonto, bueno les voy a enseñar el ruido que andaba haciendo, como que andaba raspando, pero la verdad es que en la llanta trasera este es el caliper, el caliper se cayeron los tornillos completamente se cayeron los tornillos y pues no sé qué pasó los tornillos, pues estaban bien socados la verdad así que no les sabría decir qué fue lo que pasó aquí lo que sí es que todo esto se gastó no es mucho la verdad pero todo esto se comió en el en el disco, en el ring de la llanta que tal les voy a enseñar como está el ring por el lado la verdad es que me logré dar cuenta y no sé qué fue lo que pasó con esos tornillos voy a tener que remover uno del otro lado para para llevar esta pues no sé la verdad la medida de esos cuáles son bueno ya estoy para atrás, acabo de ir al al auto para traerlos en este caso los tornillos no los venden solo los tornillos me tocó comprar los pines así que le voy a poner los pines nuevos los deslizadores y claro pues trae sus tornillos la verdad no sé qué fue lo que pasó como se perdieron ya chiqueros del otro lado también y si estaban flojos por alguna razón se aflojaron y pues este casi este de aquí se comió todo eso y como pueden ver todo eso se estaba se estaba metiendo comiendo el ring pero pues como quiera no se ve así que así va a quedar no se puede hacer nada ya que quite este freno pues la verdad me dan ganas de echarle grasa de nuevo déjenme quitar esto ya ya se acabó un poco las pastillas están están en buen estado aquí tengo la grasa pero en que esta grasa es resistente a las temperaturas aquí hay que ver si puedo con una mano también le voy a echar, bueno esta le voy a echar, a ver todavía tiene grasa de la ultima vez que le eché Ahí está Voy a ponerla para atrás Ahí está Voy a poner esta placa Porque le ayuda Ese es el problema que tenía El ruido que estaba haciendo Voy a poner los tornillos nuevos Esa es la medida de Sería 13 Creo que sería un 13 Vamos a ver Que es 12 Medio de 12 Medio de 12 Aquí puede ser que Necesita mi otra mano Creo Voy a poner esto aquí De un solo O lo voy a dejar para abajo Para que no me cueste Ahorita regreso Déjame sacar esos dos tornillos Bueno Bueno pues si De esa forma estaría ya El problema Que tenía Realmente El Caliper se Cayó completamente Los dos tornillos se perdieron Se cayeron Así que ahorita voy a ir Y Verificar que los Del lado del conductor Estén Socados Pues Es más que decir Esto fuera todo Siempre es bueno Chequear Que los calipers No se muevan Es Desde que yo se los puse Esto ya tiene más de un año Que ordené estos discos Que Son de los que no agarran Mojo Supuestamente Ya lleva más de un año Y no No ha agarrado mojo No ha Ha Gastado ni las pastillas Supuestamente Hace Que duren un poco más y Ha He He bueno después de arreglar lo que sería el calipe que estaba completamente desmontado puse a sacarle brillo lo que sería todos los plásticos que lleva y también incluyendo las llantas tenía tiempo de no echarle nada, los rines sacarle brillo de todo el mojo que ha tenido no me acuerdo cuando fue la última vez que le limpie los rines pero ahí esta miren los cuatro limpios como les dije limpia todos los plásticos todo lo que es plástico le eche brillo para plástico ya pues solo falta lavarla y la protección como quiera del plástico ahí le va a quedar vamos a ir para otro lado para que vean que solo los plásticos ahí esta ya para que se vuelva a ensuciar bueno esto fue todo en este vídeo le logré hallar cuál era el problema que andaba haciendo pues dos tornillos completamente se cayeron del calipe trasero del lado de el pasajero por suerte ahí en el autopar tenían los deslizadores y ya vienen con los tornillos así que pues ahí quedó y también decidí pegarle una media limpiada al exterior más que todos los rines que eran los que me precisaba sin más que decir pues esto fuera todo en la 2003 Sten ZR5 alegría bienvenido bienvenido